¿Qué pasa con el PRI? ¿Hablas a nivel nacional? A nivel nacional, sí, a nivel nacional. La que se dio y después... Sí, porque Ernesto Zedillo, quiero entender que tu análisis va en función de esto, ¿no? Ernesto Zedillo tenía dos opciones, o le cedía el poder nuevamente a Carlos Salinas... O a la izquierda, o... Pudo haber sido Cuauhtémoc Cárdenas el presidente. Claro. Y sin embargo él decidió irse por la derecha porque se entendían más los que controlaban el poder, los que tenían acceso a los negocios del poder. Claro. Y entonces se lo dio mejor al PAN. Y el PAN lo tuvo 12 años. Y lo gobernaban finalmente los mismos PRIistas, ¿no? Y siguen siendo los mismos PRIistas, ya mezclados con los PRIistas. Y después se lo dan a la izquierda. Y siguen siendo el mismo grupo que gobierna y lo mismo pasa en Quintana Roo. Yo quiero saber quiénes de los candidatos son la oposición. Y siguen siendo los 3. Y siguen siendo los para refer a la izquierda. Chau. Yo quiero ver. Por favor. Gracias por ver el video.